Y esto es algo muy necesario, algo que todos me han dicho que tenía que hacer Probar la joyita Siento que me acabo de dictar dos años de vida así, con un trago Dos años de vida menos para Luisito el borrachillo Luisito, grabando Amigos, amigos ¿Qué pasa mis brothers? ¿Qué pasa mis puffys? Una vez más su fuente confiable, irrefutable, innegable de comida mórbida alrededor del planeta Luisillo el gordillo Ahora desde tierras nicaragüenses Nos encontramos en una ciudad que se llama Masaya Que está como a una hora, hora y cachito de Managua, la mera mera capital Y hoy no nos enfocaremos en nada más que en probar lo engordante, lo mórbido, lo sabroso, lo tradicional que tiene que ofrecernos Nicaragua ¿Con qué cosas engordantes grasosas nos encontraremos? Eso es lo que averiguaremos Vamos a darle Ok, primera impresión, en Nicaragua hay demasiada fruta por doquier Tenemos aquí los mangos y tenemos esta que se llama Jocote Y chequense esto, son estas bolitas que preparan con vinagre y chile Vinagre y chile le ponen, ¿verdad? Sí Es tu fruta favorita, el Jocote Para esta temporada Jocote con vinagre, chile y sal Rico, como ácido, salado a la vez Está tuani Tuani es como dicen chiles aquí Jocote, muy tuani Ok, esto ya comienza a ponerse inusual Un platillo típico con el que nos encontramos se llama Bao Bao escrito bajo Bao ¿Cómo lo pronuncio correctamente? Bao Vilma Bao Vilma Vilma Yuca, plátano y maduro Eso se hace al vapor Es al vapor todo Se ve bastante brutal Se ve lo suficientemente engordante Y me llama la atención el método de preparación Que lo hacen como al carbón Después todo se envuelve como en hoja de... Es hoja de plátano, ¿cierto? Hoja de plátano Y así queda Pues mire, yo voy a querer probar un Bao, por favor De lo más suculento que tenga Por favor, señorita Se lo serví, oye Un buen Bao, un buen Bao Ok, a darle al Bao Vilma Se ve prominente esta cosa No, este es un platillo completo Tenemos el tomate, la cebolla, la col Este de aquí es plátano Bueno, el maduro Tiene carne de res Veo que le pusieron carne como delgadita, carne más gorda También yuca, este es un platillo muy completo Y chequense esto Me trajeron la versión de Coca-Cola de Nicaragua Que se llama Cola Schaller Que me dicen que sabe más rica que la Coca-Cola Ya lo veremos Es cierto Ella dice que sí Muy bien, muy bien Y vaya, algo que hay que respetarle a nuestros amigos de Cola Schaller Es que por lo que veo aquí atrás Lo siguen produciendo Cola Schaller industrial Vaya, no lo ha comprado Coca-Cola todavía Mira, eso es de admirarse Coca-Cola es dueño del mundo entero hoy en día Entonces eso se admira Y se sigue haciendo en Nicaragua Entonces eso está muy cool Entonces sí, miren 100% nicaragüense Vamos a probarla Ah, caramba, no mentiras, amiga Sí está más rica que la Coca-Cola Sí está más rica que la Coca-Cola Sabe como a vainilla Un poquito yo lo escribiría Como que tiene Sí, otro tipo de sazón Sabroso Muy rico Y también me trajeron otras bebidas Este es cacao Mira, cacao y tiste Que este es de maíz sancochado Y los vasos de qué son? De jícaro? Miren estos vasos A ver qué tal Cacao muy sabroso, muy rico Lo describo como un choco milk Como una leche con chocolate Con más canela No nos compliquemos Así lo describo A ver qué tal el tiste Ah, mira, este sí está diferente Este sí está distinto ¿A usted le gusta más el tiste o el cacao? El tiste El tiste Team cacao Team cacao, nuestra amiga Miren, el tiste creo que me gustó más Está bueno Como más refrescante Curioso porque es leche Pero es una leche refrescante Qué está sucediendo Rico Y bueno, ahora sí Vamos con lo principal Que es el bao Por lo que vinimos Por lo que viajamos hasta Masaya Vaya fail, amigos Vaya fail He desmoronado Desmoroné mi bao Es un error de novato, ¿no? Soy un novato del bao Disculpenme, amigos Pues miren Le agarramos ya con todito Con todito Para que no haya peros Y Les voy a decir a qué sabe Sabe A una noche Imposible en el baño Para un vegano Pero Para los que comemos carne Esto está muy suculento Está muy grasoso Tiene mucho cuerpo La carne sí se siente gorda Sin embargo Combina muy bonito Con el sabor del plátano El maduro De la yuca Bien, bien ¿Cuánto costó? 120 Córdobas 120 Córdobas Que son como 4 dólares 3 dólares 50, ¿no? 3.50 dólares Más o menos Miren Para una comida tan completa Como nuestro querido bao De bao vilma Creo que está muy justo Vamos a ver Qué otra delicia Nos encontramos Si creían que esto ya se estaba poniendo inusual Agárrense fuerte Esta señora afirma Que vende un platillo hecho con carne de iguana Se llama pinol de iguana ¿Es con carne de iguana señorita? Sí, yo las compro aquí Yo las compro aquí Las compro aquí Después las preparo ¿Y las compra ya muertas o vivas? Vivas ¿En serio? ¿Usted se encarga de toda la operación? Sí, mi hijo me las mata Y después ya las preparo Ya las hago con maíz No, pues esto está inusual ¿Y el pinol qué es? Descríbamelo Yo no tengo idea de qué es el pinol Es de maíz Sí Todo eso son carnitas de iguana Sí A ver, me enseña un cachito de carne Órale ¿Qué parte de la iguana es esa señorita? Este Es rabo ¿Es el rabo? Sí ¿Usted diría que es la carne más rica la de iguana? Sí Pues mire, yo voy a querer un pinol de iguana ¿Qué precio tiene un pinol de iguana? Vale, es que 30, 60 ¿70 Córdobas? Sí Wow, esos son como 2 dólares y cacho Oye, muy buen precio Tenemos aquí ya nuestro pinol de iguana Nos vamos a probar Nunca he probado iguana en mi vida Primera vez ¿Usted cree señorita? Qué raro es esto A ver Entonces amigos Para que quede claro Esta es la carnita de iguana Mira, me lo voy a echar entero Y a ver qué pasa Ay Está Está un poquito raro No, sí tiene mucho hueso Ahí está, mira Creo que ya una vez que le quitas el hueso Todo cambia ¿A qué la comparo? Es una carne dura Un poco seca, la verdad Se humedece con el pinol Pero sabe bien O sea, el sabor supongo que es agradable No sé, nunca había probado iguana En mi vida Y sí que ha logrado llamar mi atención Pues ya lo saben En Nicaragua Al parecer es normal comer iguana Iguana De 2 dólares Con pinol En Masaya, Nicaragua Y esto es algo Muy necesario Algo que todos me han dicho Que tenía que hacer Probar la joyita Joyita al parecer es una bebida Muy fuerte Nicaragüense Pero la verdad es que llegué En Instagram En Twitter Todos así Luisito Tienes que probar la joyita Joyita es vida Entonces a darle Esta es una interrupción De Luisillo el borrachillo En el video de Luisillo el gordillo Ya saben El master Hay que saberle Y es una bebida Barata También está en plástico ¿Cuánto costó? Hace un dólar Un dólar Más o menos Bueno un dólar Está muy barato Viene en plastiquito Y que es aguardiente Me imagino Ok Me dicen que para Tomarlo apropiadamente Tengo que darle una mordida A un mango Encontramos unos mangos En un árbol Entonces arrancamos uno Y órale Ok ahí va La joyita Nicaragüense Que más fuerte Podrías prender en fuego Alguien con esto Sin problema No tomen esto Amigos Si está Uff Siento que me acabo De quitar dos años de vida Así con un trago Dos años de vida Menos para Luisillo el borrachillo Wow Está brutal esta cosa Pero miren Puede llegar a tener Su encanto Una pequeña interrupción De Luisillo el borrachillo Luisillo el conseguidor De mangos Probando la exquisita Joyita Nicaragüense Uff Faro va a probar Un cóctel De concha negra Oloroso Huele a un A una mañana Sin ducharte Ya llevabas ocho días Sin ducharte Y A eso huele hermano Diría usted señorita Que es la especialidad De la casa El cóctel De concha negra Ay no Dígale a ella Le queda bueno Pues Le queda rico Ah si Queda rico Pruébelo Y usted me dice Como le quedó Seguro si Aparte le echó Le echó chile ¿Verdad? Chile Limón Cebolla La receta Para dar unos besos ricos Ah claro Me gusta Pues probemos el caldo La verdad Este si No me dejarán mentirles No se ve rico Pero Podría sorprenderme Mira Ufale Si si huele poderoso Ajo Mencha Ah caramba Está bueno No esto pica Está bueno Está bueno No así No estoy diciendo Que no está muy rico Pero wow No 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 Fuerte Levanta muertos Exactamente Levanta muertos Lo dijo bien nuestro amigo Esta cosa está pesada Sabe hasta afrodisiaco Supuestamente es un platillo Afrodisiaco amigos Entonces a ver si no Ahorita ando todo toro Por ahí Por las calles Pues bien Primera vez que pruebo Una concha negra Y me ha encantado Así que bueno amigos Míos Así es como concluye Una aventura más De su fuente Mórbida Obesa De comida Alrededor del planeta Luisillo El gordillo He de admitir Que quedé Más impresionado Mucho más impresionado De lo que esperaba Una parte de mi Estaba muy escéptica Así como de Luisillo No vamos a encontrar nada En eso Cablanga Reptiles Cablanga Platillos hechos al vapor Me ha encantado Todo ha estado delicioso Muy Muy Tuane Amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Que hayan visto este video Comiendo algo Si no que hambre Váyanse a preparar Un emparedado a la cocina O algo Lo que sea Amigos míos Nicaragua me está Gustando mucho La gente me está recibiendo Muy muy chido Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Mae Nicaragüense Gordinflon Desde Brasil Con amor Hasta la tumba